que alguien amanece con una alerta naranja después de Bogotá, esta es una de las ciudades más afectadas por el COVID-19, Cindy Rodríguez nos cuenta mucho más, Cindy. Juan Diego, buenos días, vamos a empezar hablando de la Galería Santa Elena, que es la plaza de mercado más importante de la ciudad y también una de las zonas que más se preocupa a la administración municipal, va a ser cerrada a partir de mañana y durante nueve días, por eso me encuentro con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, alcalde, buenos días, empecemos por hablar de esa zona, ¿qué pasó allí? ¿la situación está descontrolada en ese punto? Por eso hemos decretado la alerta naranja en la ciudad de Cali, la alerta roja en el sector de la Galería, el número de casos realmente es importante, también tenemos fallecidos y personas de este sector en unidades de cuidado intensivo, este es un sector que recibe población que llega desde el Ecuador, Nariño, Cauca, Tolima, y por tanto es un sitio de gran confluencia de personas que pueden ser diseminadores de la enfermedad y no queremos que ello ocurra, pero también queremos en este último pedacito de este esfuerzo de cuarentena que aumentemos las medidas, que la gente sea consciente que no podemos permitir mayor número de contagios y un programa de asistencia social para todos aquellos que habitan y viven de la Galería Santa Elena, en una perspectiva estratégica, cambiar para siempre lo que hoy es este sector, proyectar un plan parcial que posibilite el comercio y el servicio, pero sin los efectos negativos que hoy se tienen allí. También se ha determinado decretar el toque de queda y la ley seca, pero eso no va a ser en toda la ciudad. No, durante esta alerta naranja de la ciudad de Cali, determinados territorios, microterritorios, donde los números de casos son realmente importantes, vamos a tener a partir de este viernes y durante el fin de semana toque de queda y ley seca. Adicionalmente, esta alerta naranja es convocando al gobierno nacional para poder orientar recursos a la potencialización de nuestros pequeños, medianos y emprendedores. De tal forma de que podamos desarrollar una tarea de asistencia, nosotros quisiéramos como ente territorial tener crédito de bajo costo que le posibilite decir al empresario, páguenos el predial y el industrio del comercio en el 2022 sin afectar las inversiones de la ciudad porque tendríamos un crédito de cero tasa de interés y así mantener operando la alcaldía. También nuestra alerta naranja va orientada a que los hospitales y clínicas perfeccionen su alistamiento porque, digamos, se nos viene el pico de la epidemia y necesitamos preservar vidas. Alcalde, para terminar, ¿cómo estamos precisamente de ocupación en las camas de UCI? Tenemos un 73% de ocupación recogiendo todo tipo de enfermedades y un 26% de ocupación para pacientes COVID positivos. Hemos incrementado el número de camas de cuidados intensivos, hemos mejorado los protocolos y procedimientos de atención. La alerta naranja es para que todas las instituciones de salud públicas y privadas de Cali sepan que llegó la hora de la verdad. Nos toca aquí aumentar el número de atenciones, aumentar el número de atenciones no solamente para ciudadanos de Cali, sino para el departamento del Valle y el Cauca. Alcalde, muchas gracias. Los detalles de estas medidas, como por ejemplo los siete sectores en los que va a aplicar el toque de queda, los horarios también de la ley seca, van a ser especificados en un decreto que será publicado en las próximas horas. Desde Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol. Muy bien.